Tum Tum, el Versace de este lado, quítale el mutu y dale a play, vamos a hacer esta vaina normal, y esa punta que te compraste, normal, y esa mami que te buscaste, normal, el palet que tu te sacaste, normal, oye que lo que, estamos brayando la verdadera normal, con la gente fuerte, el chapeador, Carlos que es uno, esta mami chula ahí, el chapeador, porque como la gente la hojana, DJ Leon en la casa, la gente, DJ Mon detrás, la volanta, la volanta, DJ Mon detrás, chado la tinta ya, llegale, el saludo que llegue, 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 vamos a hacer esta vaina y la vamos lleno de romo ahora mismo, tengo mi talento, te enseño como se brega, le llega, quizás se coro, pero no se juega, es que tu no bregas manas como yo, el chaco de este lado, estamos haciendo lo verdadero para atrás, enfócame el manager miro, estamos aquí bregando todo, y sin gripe, no te voy a decir manada, dale ahí a lo que estamos viendo que bajamos en esa bicicleta, dale pedale loco, y esa pinta que te comprate, normal, y esa mami que te bucate, normal, un palet que tú te sacaste, normal, unquillao porque me va bien y a ti te va mal, Voy a dar una luz, lloviendo entre todos, estamos bregando la vaina. Mi papá cantero en la caja, vamos a tener esta vainita ahora. La gente va acá, la gente va aquí, la gente va aquí. Están así en la casa, la gente es en 574, la gente es en la capital. Carlos Bolillo de los míos, está mojando la cámara. Volta ahí, las volantas de este lado. No busco, hey. Influencia callejera de la película, eso es lo que viene. Enfócame los capos para allá. Estamos aquí, o sea, es la verdadera vaina que no es que dije. Señores, espérate, le guardo un pompillo y si no le guardo una lámpara para que... Coma. Influencia callejera, la película, esa vaina viene durísima, estamos trabajando. Es Bill Entertainment, revivió la volanta. Revivió la volanta, revivió la volanta en la casa. ¿Qué es lo que? Activo, con todos los poderes, con el hermanito Versace. Ay. 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 ¡Vamo! ¡Ay del diablo! ¡El saludo que llegamos! ¡Eyo espérate no lo pague! ¡Que me va que ella después! ¡El guerrero negro de los míos! ¡Ay ay ay ay! Yo estoy metido con todo lo que acabo de ver hoy. Un patrocinador bacano que siempre ha seguido a uno, y siempre está activo. Ashley Fashion, la tienda más bacana, y mis hermanitos personales. No es malo, esta página la cogimos allá a fiar, el pantalón lo cogí fiar también, Ashley Farson en la calle. Claro que esto es a costillas record, nosotros mismos producimos. ¿No te dije? Yo mismo, bro. Te lo cogí prestado. Tiene un plato por ahí. Tiene firma por ahí. Apaga. Ojalá se hace que la apaga. Tiene firma por ahí. Apaga eso. Me está llegando el meneo.